¡A la one! ¡A la two! ¡A la one! ¡Two, three! ¡Bien-ve-ni-do! ¡Vagamundoz! ¡Bagamundoza! ¡Echo, boy Chris Min en la casa! ¡Qué es lo que el toque! ¡Frrrray, chiquen! Ya ustedes saben que es lo que es el negro que te lo va a hacer en los curiosos, Girlfriend Swenitapeck. El duro de lo duro, el fuerte de lo fuerte. El que se acostó con tu tía. ¡A.K.A. A.K.A! Yo, uncle. ¿Qué es lo que el toque, nego? ¿Qué esto me tiene? Hoy te traigo a los dioses. ¡A Nuel AA! ¡Ozuna! Nena, buena Este fin de semana es de Anuel y Ozuna Para todo lo que quieren sacar música Dejen eso para la semana que viene Ya No se olviden suscribirse, no se olviden Dale a la alerta, no se olviden Dale a la campanita también Y denle a compartir, por favor, manden eso a todo su grupo de Whatsapp Toda esa vaina Ya Ok, ellos están de vuelta Están de vuelta en sus brazos Esto es lo regular Ok 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 Esto es el flow de ellos Mucha gente, muchos hombres No vemos mujeres todavía Están hablando de una muchacha Pero además de uno moreno fue el Tonglet Flow Tigre blanco con más tatuaje que el diablo Vamos a ver, vamos a ver Viene Ozuna, viene Ozuna aquí Música Soca y la tipa Música La verdad es que no es la mujer que esperaba. Me tampoco. Pero hey. Toda era cualquier mujer. Fuck it. Toda la mierda te va a mierda, nigga. Ella parece que ella está como presa con los tigres, como que huevo, que lo que. Ella parece que pelea M&M y ella no jodó como ella. Que huevo, que lo que, te va a poner fresco, te rompo, que mía. Te deshuevo, literal. Que le hable, malo, masoquista. Un rico en la muñeca, como en la princesa. Más ese de siempre volviendo a realizar. Oh, yeah. She's about to fuck this nigga, girl. Aquí viene. No quiero amores, pero para si ella empieza es así. Así yo la quiero. Conocelo de nuevo. Que pasarte sin ser. Pero espérate, ¿y tú estos hombres para una mujer sola? Es que van a enseñar que las tibas le van a meter la mano. Ella es Jackie Chan. Burulé. Burulé. Ya que chan, ya que chan no es, no es parar para Burulé, tú supieras. ¿Qué te estoy diciendo? Es que es humano. Mhmm. Fuck that nigga up. Toma. Toma. Moreno, hablamos ahorita. Te digo, Burulé. I'm telling you. Flo. Mmm, toma codazo. Y ahora, eh, eh, basado en el ritmo que uno deía la canción. Este no era el tipo de video que uno esperaba. No, no, claro que no. Right? Una mujer dándole una paliza a todo estos hombres. Dándole esta con el cubo de las aguas a esta tigre. Escuro. ¡De huevado! ¿Quién hacía esa? ¿Alguien hacía esa? No, no, no. Esa no. En Vine, en Motocombat. Había un tigre que hacía un split y te daban los granos. No sé quién era. El que usaba los lentecitos, que siempre no tenía camisa. No me sé los nombres. Si ustedes saben de quién yo estoy hablando, pónganlo en los comentarios. A mí se me ha olvidado el nombre. Hay un tigre que lo hace. Que le hacía un split y te daban los granos. Yo sé que Bruli hacía eso. ¡Es un buen punto! ¡Es un buen punto! Descocó todos los palomones. Hay muchos tigres que... A la tarde dicen, ¡Loco, es un cuero! ¡Es un sucio! ¡Es asquerosa! ¡Es el number cool en el Instagram! ¡Flo! ¡Qué sé yo qué! O si no... ¡Diablo! Las tibes son only fans. Y son los primeros suscribidos. Son los primeros suscribidos cuando estás alante de Dios. ¡Diablo, mi amor! ¿Cómo tú estás? ¡Tú estás buena! ¡No me tope! ¡Diablo, baby! Pero, baby, no te pongas así. ¡No me tope! ¡Diablo! ¡Sas y tibes! ¡Sas y tibes! ¡Mmm! ¡No! ¡No lo de Gara no a todo! ¡Vocu es ella! ¿A todo? No, porque ella está fuerte, yo. No, está... Está fuerte. ella tiene más brazos que yo me digan hasta con el agua al moreno de el moreno con la esta manera para la ficticia de la puerta que está en tigre ya lo sabe Ok 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 ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque creo que era genial. ¿Qué piensas de la canción? ¿Qué piensas de la canción? La canción es un reggaeton normal. La otra me gustó más porque es diferente. La otra me gustó más, sí. ¿Cómo se llamaba la otra? ¡Municiones me gustó más! ¡Municiones me gustó más! ¡Municiones me gustó más! ¡Municiones me gustó más! Porque tenía colores diferentes. Ahora mismo están municiones y obviamente no hay más nada. ¡Nena buena está ahí! ¡Municiones número uno, nena buena número dos! De la que hemos subido hasta el momento. ¡Muy ahora! ¡Muy ahora! El video está simple, un shot, un location. ¡Muy ahora! No voy a darle mucho. Yo creo que se ruso estos videos, pero está bien. Me siento rápido, pero está bien. Si quieren que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, ir a nuestro Instagram. El mío es... Y esto es ALOSCURO TV. Y nos manda un solo link y no se olviden seguirnos en ALOSCURO TV en Instagram. Ok. Pues... A este video, si tú eres una nena buena, o tú conoces una nena buena, o sea, una mujer que le interrompa a los tigres, normal, si los tigres se pasan. Póngala mujer que está así. Que está así. Póngala así. Como que... ¡Upsi! Mala mía, pero te entrepalo. ¡Ya! Enherados a ver a los ¡Ya! ¡Da,'d LEGIMETHA! la tensión y mirando la tensión, Gracias.